Y los representantes de los entrenadores departamentales y de los deportistas recibieron los apoyos de solidaridad y educación que entrega Indeportes Antioquia. El objetivo es lograr que la comunidad deportiva continúe su ciclo de formación académica. Yo me paro así y en nombre de los entrenadores, a toda la administración, yo les digo, con una inclinación mayor y a las líneas de allá yo les agradezco mucho. Fue la forma como la familia del deporte le agradeció a la institución. Y conversando con los entrenadores en el chat de nosotros, hemos percibido el cambio que ha tenido la institución. Y aquí a nosotros, con ese cambio, a nosotros no nos resta sino agradecer. Es muy importante y muy valioso podernos forjar como deportistas y como personas que puedan servir a la comunidad por medio de nuestros estudios. Hoy Indeportes entregó 606 bonos de solidaridad, 622 millones de pesos para educación de los deportistas y más de 100 millones de pesos para estudios de entrenadores. Y además de eso, unos entrenadores de alto nivel contratados en todo el mundo para poder hacer que el deporte antioqueño sea otra vez la primera categoría en América Latina. El apoyo busca que continúen su proceso competitivo y a la vez se preparen académicamente.